El Gil vuelve al bulín, curda y de madrugada, habiendo fracasado en la pelea del día a día con la realidad. Del noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó, está ante una mujer que en cuatro versos pulveriza sus delirios de violencia. ¿Qué tenés en la cabecita? ¿Vos tenés en la cabecita? Yo te digo, el macho se olvidó. Oiga, como le explico que está un poquito desubicado, infradotado. ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Papito, qué patética, retrograda película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola al déspota. De mano larga y mente corta. El músculo que se desata y se desborda. Involucionando arduo al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado. Su adrenalina, mijo, testosterona en altos grados. Neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas. Recubriendo al enemigo, que de noche le da golpes y de días en los mundos. No hay negociación con la brutalidad. Pa' fuera, pa' la calle, primero la dignidad. Sin excepciones, se puche que no hay lugar pa' ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley. Que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, viva, ni olvido, ni perdón. Coge la boca, coge la tovela. Coge la boca, coge la tovela. Durante años me explotaron y arrancaron de mi vientre a mi más preciado hijo desgarrado. Entre mis dientes me humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon. Llevándose de mí las riquezas que no regresaron. Causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre. Chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre. Bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme. Haciendo que de mis raíces reneara hasta avergonzarme. Quinientos años. Ahí encendiendo tu camino. Y controlando tu destino. Y ahora me quieres dejar. Tú desataste sobre mi piel, azotes, palos y balazos. Mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten siete veces ocho voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos, marías cerdos, taquinteros, madres de plaza de mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rúgidas los vientos. Vamos a liberarnos. No se puede dejar viento. Por todas las mujeres de la historia masacradas. Mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser tu esclava. Por todas las mujeres que le pusieron a galla. Mi nombre es Latinoamérica y no nos callan. Roque la boca, cuando me la morirá. Su melodía, gloria. Escuchen esto, esto se ha puesto serio. Pa' fuera el machismo, pa' fuera el imperio. Esto, esto se ha puesto serio. Pa' fuera el machismo, pa' fuera. Tiembla el machismo, 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 tiembla. Muchas gracias.